hola mis amigos como están todos sean bienvenidos a un vídeo más dejando aquí tapeando este baño a unos contratistas modificaron antes la puerta estaba allá y esta pared no estaba ésta la agregaron aquí era antes la puerta y la hemos cancelado abrieron este nuevo acá el chávez no era ahí era en la quebría ahora lo modificaron lo pusieron acá y el todo y le lo pusieron detrás van a poner un pone igual bueno ya está el pone igual acá le van a poner vidrio y yo lo que ando haciendo haciendo el drywall así es que ya lo ya le echamos una mano a todo y sólo va a proseguir bien en este parche que se ve aquí es porque aquí estaba es el pedazo viejo porque estar jama del chávez del otro lado y aquí es esto este es un paquedor ok para que no le llaman porque se mete se mete detrás de la puerta detrás de la pared ok así es que ya le andamos echando para hasta acá el yeso pero todavía está fresco miren todavía está poquito fresquito ahí le acabo de poner en esta parte segunda pasada ahí pero me va a faltar todo esto segunda todo lo demás aquí esto va a faltar segunda todo así es que esta pieza las puse paradas las puse a los largos paradas los cuatro pies que acaban hasta aquí está esta unión la dejé en medio de la puerta así es que quedó bien colgamos el lunes pero ayer pasó inspección y así como está este proyecto aquí les mando un saludo aquí desde villapark bye